¿Qué tal jovenía? El día de hoy te traigo cómo quitarte las sanguijuelas en ARK, así que ¡vamos a ello! Para poder quitar las sanguijuelas de un compañero o de un dino, lo único que tenemos que hacer es acercarnos y con la de sostenida darle a quitar sanguijuelas. Y en caso de que te guste un poco más agresiva la cosa, con la antorcha dándole un golpe también se le van a quitar. Y si estás jugando solo y empiezas a correr en círculos porque no sabes cómo quitártela, lo único que debes hacer es crear una hoguera y pararte sobre ella. Automáticamente se te van a quitar las sanguijuelas. Si te sirvió, aquí está el botón de suscribirte y un video que YouTube te recomendará. Muchísimas gracias por ver el video y adiós.